Estimado Radio Escuchas, establecemos el contacto con la diputada Nelly Espinosa Santiago, ella es diputada local. Diputada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le mando un cordial saludo a tu auditorio, que es de la Mixteca. Soy de San Juan de Poscolula, orgullosamente, y quiero, respeto mucho a la Mixteca. Gracias, diputada. Y bueno, el día de hoy, el contacto es justamente para platicar en torno a este llamado, esta exigencia que ha planteado a la Fiscalía General para que se implemente la alerta rosa. Coméntenos, ¿qué es la alerta rosa? Te quiero comentar que la alerta rosa es un protocolo de atención, acción y coordinación con las autoridades, sector privado, público en general y medios de comunicación y también quien se quiera sumada a esta alerta. ¿Qué queremos hacer con esto? Que todas las mujeres desaparecidas en las primeras horas que se denuncia este hecho sea como la alerta AMBE, que se daba inmediatamente que había una desaparición, se reportaba en todos los medios posibles. También la sociedad que nos colabore para hacer la localización de estas personas. ¿Para qué razón? Para que no continúe la violencia en contra de la mujer. Queremos contribuir a la sociedad con esta alerta rosa, dando ese mecanismo en el que, en el momento que se está desapareciendo algo, en las primeras horas, desde el momento que ya se hizo el reporte, se empiece a buscar, a localizar, que se eche a mano de todo lo que se tiene, la publicación, su foto, cómo se llama, qué características tiene y algo sumamente importante, quiénes estuvieron involucrados en este momento, tanto personas como vehículos. En este sentido, diputada, dentro de este marco de acciones, usted considera que están preparados o se han estado preparando, tanto a los funcionarios, servidores públicos en general, de cualquier dependencia en perspectiva de género, justamente para evitar que se le re-victimize, para evitar que a veces se pongan pretextos para no activar esta alerta rosa? Desafortunadamente, estuvieran preparados, no estuviera sucediendo lo que está pasando, que esperan más de 24 horas y que ni siquiera le dan un seguimiento a la desaparición. Las primeras horas son fundamentales, ¿por qué? Porque si estaba cerca, si estaba con algún conocido, se puede localizar. No queremos seguir encontrando a personas, a mujeres violentadas sexualmente, físicamente o hasta llegar al feminicidio. Nuestra preocupación es que se implemente ya. Entonces, hasta estos momentos no ha respondido la Fiscalía General del Estado en torno a esta exigencia. No, quiero comentarte que la alerta rosa fue puesta al pleno el día 30 de septiembre, cual fue aprobada por unanimidad el 8 de diciembre del 2017, fue publicada en el Diario Oficial. Y tres meses que esta es una ley y el fiscal sigue el sueño de los justos. No quiere, no sé si es por falta de conocimientos o la gente que le rodea no está ocupada o preocupada de lo que está sucediendo en el Estado. Entonces, en este sentido, en determinado momento, ¿también se le podrían fincar responsabilidades al Fiscal General del Estado? Así es. Entonces, el artículo 128 constitucional dice que si él no aplica esta ley también tendrá consecuencias o el 140 de nuestro Estado tiene él que estar apegado a cumplir una ley. En este sentido también, ¿de quién dependa vigilar que se dé cumplimiento a esta ley? Usted nos comentaba, tres meses han pasado de que ya se ha establecido que es una ley o que está dentro de la ley y, sin embargo, pues lamentablemente no se ha puesto en marcha. Así es, por eso estamos preocupados. La alerta rosa ya es una herramienta para las personas que no saben de su familiar. Hagan la denuncia porque de esta manera se puede activar la alerta y empezar a funcionar. Ya lo sabe el fiscal, debe de tener conocimiento. No sé si la gente que lo rodea, si él mismo no sabe cómo hacer este protocolo. Nosotros estamos en toda la disposición de dar a conocer lo cual nosotros estamos proponiendo. porque yo te quiero comentar, no quiero estar en ninguno de los zapatos de alguna madre, de algún hijo, de alguna familia que tenga a su mujer, a su madre, a su hija desaparecida y que con esa desesperación acercarse a las autoridades y que ellos no hagan nada y que todavía osen decir que van a esperar hasta que se cumpla un término. Hoy tiene que darse esa alerta. Hoy en medios de comunicación, en la población, ahora con los medios electrónicos, el internet, que se tiene que dar a conocer la desaparición de esta persona, de esta mujer que tiene que ser salvaguardada o rescatada. Pues diputada Nelly Espinosa-Santiago, algo más que guste compartir con el auditorio de Te Prende en torno a la alerta rosa. Pues quiero decirles que nosotros vamos a continuar para que la alerta rosa sea una realidad. La alerta rosa es una de muchas que vamos a continuar haciendo en defensa de las mujeres. Cordial saludo a Putla, a tu auditorio y hazle saber que Nelly Espinosa está a la orden de la ciudadanía. Muchísimas gracias.